Música 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 No, pe, de mi story Hola, buenos días, soy Mauricia Sotelo del barrio La Tinaja, departamento Río Hondo. Soy maestra cestera internacional. Yo aprendí de la edad de seis años, cuando mi mamá tejía, tiraba todos los redrojos en el piso y yo iba levantando y trabeciaba. Y mi mamá aprendió de los abuelos de ella, que antes tejían los indios, aprendieron eso. De que la cestería viene, me parece, de Egipto, porque siempre se ve esas novelas, ¿ves? Bueno, en las novelas se ve que se corta la paja, como cuece, como hacen los cestos, porque se llamaban cestos. Y nosotros le vamos haciendo y vamos poniéndole nombre. A lo que vamos haciendo nosotros, a lo que vamos fabricando, le vamos poniendo nombre. Por ejemplo, el poza pava, poza fuente, costurero, canasto para el mate, matero, en fin. Atrapa sueño, panera, disco. Y le vamos poniendo nombre nosotros a las cosas. Frutera, bueno, en fin. Le vamos poniendo el nombre. Mientras vamos haciendo los trabajos, vamos pensando qué nombre le vamos a poner para identificarlo a ese trabajo que estamos haciendo. Trabajamos con la paja, el cobollo y chala. Y la chala tenemos con colores naturales y con una tinta especial que compramos en las terras. Hay muchas cosas que hay en el campo y nosotros lo utilizamos para teñir las lanas, las chalas o ingenuar colores. Por ejemplo, con el quebracho colorado, con el blanco, con la yerba, con la retama, con la curcuma, con el cochinilla. Y hacemos así pegamento con harina, con ladrillos molidos, que es un color muy lindo para hacer dibujos en otras artesanías que se hacen en la madera, por ejemplo. Hay muchos cesteros que ellos mismos no se valoran el trabajo que lo hacen ellos mismos, lo venden muy por poca plata. Dialogamos de la vida, de que se vende poco, de que la gente que viene pone en precio, no nos valoran el trabajo que tenemos nosotros, las horas que perdimos, que se lastimamos las manos, que es un sacrificio ir a buscar la paja, el cobollo, que tenemos que levantarse a las seis de la mañana, ir a la plaza a comprar y traer. Y las personas te preguntan, ¿vos lo haces? Sí, lo hago yo. A ver las manos, me dicen, y le hago ver las manos. Ah, mira, dice, ¿no te lastimas? No. Así, dialogamos así, cosas. Y en todo lugar, en todo vidriera, ahora en los restaurantes, nosotros mismos vamos a comer en los restaurantes, y veímos las paneritas plásticas, y yo les digo, esto no, tiene que ser cestería nuestra, esto no. No, gasten un poquito y compren una cestería y pongan, valoren lo que hacemos nosotros. Críe todos mis hijos con la cestería. Gracias a Dios y a la Virgen, críe todos mis hijos con la cestería. Luego dejé la cestería, tejía cuando podía y me dediqué a la panificación. Mi hija, la que anda ahí, ella está enseñando, está enseñando en el museo, está enseñando en los barrios, y bueno, a veces vienen para aquí, amigas, y aquí también le enseñamos. A independizarse y salir a vender nosotros las cosas. En otro lado, es un sacrificio, mucho sacrificio, porque salís de tu casa, dejás tu casa, dejás tu familia, dejás tus cosas. Exponí que puede haber un accidente que Dios no permita nunca, y sufrí por hambre, por sueño, por comida, por mala voluntad, por malestar. Pero, lo tenés que aguantar, y tenés que ir a vender en otro lado, y valorarte vos mismo y tu trabajo. Soy Florencia Orieta, soy de Las Pinajas, departamento Riondo. Nada, y aprendí a tejer, no sé, una edad ya grande, así por decirlo, como a los 10 años, 12, por ahí. Al principio no es que me gustaba así como algo, porque mi mami, ella siempre tejió, y siempre salió a ferias, y qué sé yo, y salía yo con ella. Y de ahí se fue un día así de más, de que ella me quiso enseñar a mí, yo como que no quería mucho. Y nada, después aprendí, digamos, ella me enseñó bastante las técnicas, los básicos, y eso así, algo que no entendía, se le preguntaba a ella y me explicaba. Y nada, de ahí empecé a tejer. Después se dio la casualidad de que, por Lilian, donde yo trabajo, en División de Cultura, una propuesta de que enseñes estería y todo eso. Y nada, me gustó la idea, y ahí empecé a dar talleres, y después de a poco, cuando me iba interesando más en el tema, me empezó a gustar mucho más. Está bueno que se transmita de generación en generación, así como lo hizo de mi abuela a mi mamá, y mamá a mí. Y bueno, y yo a otras personas. Está bueno de que no se pierda esto que está bueno, que es artesanal, y que viene de hace muchísimos años. Quizás no con la importancia que quizás ahora sí un poquito más, porque recién ahora se está interesando más en el tema y esas cosas, pero está bueno. Creo que está buena la idea de que cada uno se sienta como identificada que algo que hizo esté en un museo, y que quizás otras generaciones que vengan lo pueda ver y diga, mira lo mágico que hizo alguien, y que también quizás lo pueda hacer yo. Porque esa es la idea, que quede algo ahí para que la otra persona se sorprenda y quisiera copiarlo, sino al mirar a la persona quien lo hizo. Está bueno. Digamos, la cestería es nuestra y creo que así como es nuestra la tenemos que valorar más y dar el saber también a los demás porque les interesa, para que sepan y vean el valor y lo que uno puede hacer. Porque no es solamente ir a hacer y hasta lleva su tiempo y es algo complicado, no tan complicado, pero en algunas cosas sí, porque hay piezas que sí llevan mucho tiempo y quizás la persona que venga de afuera no lo valore eso. Y está bueno que uno mismo valore lo que hace. Hola, soy Líndia Gutiérrez, artista visual, vivo acá en Termas de Riondo, nací en Santiago del Estero. Y les quería contar un poco acerca de la importancia de nuestra artesanía, la cestería riondeña como patrimonio cultural de nuestra región y de nuestro país. Y son unas piezas impresionantes las que tejen nuestras cesteras y nuestros cesteros. Nos parece fundamental que su obra, que su arte, el arte del hacer y del pensar, con sus manos laboriosas, pueda trascendernos y que se pueda conocer en cada rincón de nuestro país. Ellas, yo digo que tejen pensando, pensando en el futuro, en las futuras generaciones. El origen es milenario y yo creo que hasta intuitivo, intuitivamente, las personas que habitaban estas tierras tomaban de la naturaleza, de la tierra, lo que la tierra les daba y con eso comenzaron a tejer. Con fines, por ahí, fines utilitarios algunos y ahora hasta decorativo y por qué no empezar a abordar lo del diseño. Entonces es, sí, un arte milenario en la región. Y que tiene por ahí cruces en algunas obras de nuestras cesteras con la alfarería, con la cerámica. Hay piezas que, traducidas a cestería, son una cerámica hecha cestería. Podría decir así como esa transpolación. ¡Gracias! 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 Este es de Calabar y este es el de Caña. Y falta que alguien piéramos, vea los rasgos… Y veía que se… Se cayó… ¡No te es que se desnzaba! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! 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 Y no te es que se desnzaba. Gracias por ver el video.